qué pasa en el otro mundo de la cocina así como voy buscando la vista en el balcón en la cocina estoy buscando de qué manera la actividad de cocina se me hace más simple que somos mucho la actividad de estar ahí la hago muy fácil entonces tengo que entender que el sol si este sol queda lo que pasaba antes yo explico mucho los vídeos poníamos el sol venía en esta dirección y yo no orientaba bien la cocina y lo que debe de pasar que el sol le dé más duro a la cocina para que este sol le elimine la humedad y ya que se elimina la humedad no hay cucarachas no hay si en pie no hay ácaro no y no nos informamos porque le pasan por si para la comida cuando hay humedad entonces si ya yo tengo el balcón definido por aquí cuál es el punto que al suroeste le da más sol para orientar la cocina entonces provocó balcón y cocina y bajo ese es gravita todos los espacios de la otra de la casa que hoy no son importantes se van dando cuenta como lo voy amarrando es como hoy definiendo las prioridades esos temas de que la cocina debe estar separada claro que debe estar separada porque también hay un tema de los olores o sea entonces qué tiempo en la cocina vamos a mover la vida uno dura entonces si ya que voy a durar mucho como algo de esa zona muy fría como la hago muy cómoda como lado que yo desde la cocina pues aquí a mis hijos que de la cocina tengo un techo un poco más alto de lo normal para que el vapor que tenemos aquí que hace calor suba y yo no tenga que gastar en aire acondicionado como que la cocina ya que voy a durar mucho trabajando en la cocina yo tengo una mejor vista como hago que de la cocina yo tenga todo a mano o sea que si te voy a por una pequeña isla la tengo en la mano si luego pone pero todo todo a mano no tenéis yo un circo de cosas me entendieron y como yo hago que de la cocina que es mi espacio que representa un 14 por ciento de la casa yo esté súper cómoda me entendieron yo quiero preguntarle a caer qué es importante para él que tenga la casa o sea un ejemplo a veces no dice qué cosa no puede faltar en mi casa es una pregunta se van dando cuenta que a veces es como se hace la narrativa de la pregunta que no puede faltar cuando yo digo que no puede faltar ya el señor me dice no calderón yo el balcón porque el balcón eso es eso es muy importante entenderlo cómo se llama el señor volcón porque volcán dice calderón si yo tuviera un gran balcón si tuviera un gran espacio que se viera si fuera no a esta altura sino más alto porque no me fumo un cigarro me siento bien entonces en ese espacio que quizás representa el 9% de la casa es donde boca encuentra la vida no tanto en el tamaño porque a veces gastamos más de la cuenta haciendo cosas que no estamos usando sin embargo enfocarla en lo que cada uno de ustedes como familia ya lo sigo en su momento pero cada uno disfrute y ya lo otro es un tema más funcional yo debería de darle más prioridad a la pareja ya los niños van a hacer su camino con los años a la pareja que está que son los que se enfajaron que sólo que están subiendo ellos se van y no van a me entendió entonces eso es lo primero lo segundo así como que dice calderón el balcón que no debería de faltar para gaudi la pregunta del millón que no puede faltar en la casa de gaudi el walk in closet ese tiene que ser grande espacioso no tiene nada es muy chiquito clóset y en esa casa gaudi que paga 20.000 que usted cambiaría hasta amigo otra forma de preguntar hace una y qué más lo que hablamos del closet que también le gustaría que muy chiquita es como incómoda es como lo junto se van dando cuenta como en esta conversación si la casa tuviera 200 metros o si la casa representaría un 100% más del 90% de la conversación de lo que me están contando no me han topado habitaciones de los niños área lavado escalera y eso es importante porque lo que me están diciendo con eso es que no es la prioridad la prioridad que podamos tener un gran balcón la prioridad que nos vaya arriba la prioridad que la cocina y la sala sean separadas para que no pase como que la cocina sea como cómoda que en la habitación el walking sea grande o sea tener espacio para poder almacenar y que podamos tener una marquesina y con una pequeña área de recreación para que los niños jueguen sea para que tenga su espacio si se puede contra ello a qué voy con esto cuando yo en esta primera sesión aquí entiendo sus prioridades yo puedo decir voy a comenzar a diseñar la casa en función al corazón de la casa por ejemplo en el caso no yo digo bueno si lo que quiero yo es subir la sensación de yo un cigarro de este terreno que está aquí precioso cual la mejor vista quien me dice hacia allá entonces y la mejor vista se debe estar balcones debe estar por aquí porque si el balcón tuviera así y se ve así yo me siento bien te comienzo a pensar la casa a partir de aquí y no de allá porque el corazón de la casa de ustedes para que coincida que la mejor escenario para acá será dando cuenta entonces así mismo en el mundo de gaudi digo ya que tengo un primer vector poner el balcón aquí me condiciona a que la habitación va hasta aquí y si la habitación va hasta aquí me condiciona que el baño batalla y ya lo otro corre por añadidura me doy a entender pero antes no era así antes yo decía a mí me hubiera gustado yo mi casa calderón que no al que va a vivir aquí que sea así entonces le presentaba algo ustedes que no porque no es que el tema no me no me preocupe por profunda entender anual y entender a gaudi en su en su vida como son cada uno lo que todo lo otro que no me mencionaron vamos a ser muy básico comenzando por el clóset de los niños en las habitaciones de los niños los pasillos toda la costa de lavado las escaleras inclusive ahora no no ustedes dicen por ejemplo calderón yo quiero hacer aquí en sosúa en esta preciosura de vida una casa de 34 niveles para comenzar adentro de 1 o 2 años como puedo yo comenzar por etapas en lo mismo ya que ya tienen el terreno y lo primero que van a ver en el terreno es que van a comenzar a resolver la situación más crítica que tienen quiero que me explique un poquito que fue lo que pasó aquí que fue lo que pasó hasta ahí llegaba ok pero ahí por lo que veo cuando uno quiere una casa yo tengo que saber principalmente cuál es el objetivo si tuviera en la casa hoy gaudi se mudan mañana es así o no me entendieron o sea a veces yo digo calderón yo quiero la casa pero quizá va yendo y viniendo para acá van a vivir van a vivir aquí entonces si van a vivir aquí lo ideal es que traten de construir la casa sin lío o sea sin banco sería lo ideal no siempre se puede ok pero mientras menos participación le doy al banco fue mejor precio me sale no entendieron entonces cuénteme un poquito esa casa de tres habitaciones que más debiera de tener gaudi ok área verde ha empezado en piscina no porque cuántos son siete y qué edad tienen ellos ya en qué rango o sea que ya hay alguno que ya entonces por ese tema van a ser y cuantos de cuántas hembras son yo tengo 4 4 y 3 o sea que ahí van a dividir la habitación entonces sería la habitación principal para ustedes verdad una hembra uno de varones y la tercera y la cuarta perdón para el más grande que ya está ok que se llama cuando sería entonces cuántos baños pensado del espacio como tal para esa casa le da ahora llega un punto gaudi que abarcamos tanto el terreno que no quedamos sin patio de lo que quiere saber es en este momento que es tan importante es el patio para gaudi no es importante para entonces yo darle más prioridad lo que es importante para gaudi que es lo importante para el amor para mí en la marquesina las habitaciones su baño sí y una cocina ok la habitación y arriba como sea posible el área para nosotros ustedes quisieran por lo que entiendo lo ideal sería que la pareja tenga la mayor cantidad de privacidad posible lo que tengo muchos niños en la segunda planta él quiere que tenga una entrada por la casa y otra parte de arriba ok que podamos entrar por la puerta principal y que también podamos apuntar por arriba entonces ahora sí después de ahí el tercer factor el clóset uno dice que lo que pasa con los clóset el problema con los clóset que cada año que pasan guardamos más cosas calderón no queremos votar a calderón calderón ya yo encuentro donde más cosas y se va yo sé qué debe pasar en la habitación principal debe tener no un techo no de 260 no de 2 metros 60 si un techo más alto de 3 metros 20 porque cuando subo el techo puedo almacenar más caso entonces voy a meter allá arriba lo más alto el arbolito que lo uso una vez al año por eso lo pongo alto y las cosas que uso día a día lo pongo aquí a la mano me doy a entender entonces aprovecho el espacio de altura reparto el clóset gasto menos y almaceno más porque ustedes tienen un presupuesto que no se pueden pasar ustedes por ejemplo le voy a una vida con el presupuesto que lo que yo normalmente visto adiós quiero que yo no te visto con el presupuesto vamos a calcular el espacio del terreno y yo puedo hacer una casa de cuatro habitaciones con un gran balcón con un gran cosa y todas otras áreas muy básicas si eso es un buen ejemplo es una buena idea así sí porque uno dice por ejemplo en ese caso en ese caso si cogemos el tercer piso como dice normal vamos con el tercer piso el techo y como el techo entero y lo convertimos ya está construido en un gran balcón ahí lo aprovechamos mejor que lo que dice eso está bien así me gusta me entendieron y van bajando el presupuesto que es más donde es más espacio eso una habitación más yo pienso juntos necesito un privado habitación arriba se pueden uno dos dos también dice que se puede cancelar cuando se haganlo así es importante saber que la casa no tiene que ser específicamente al detalle milimétrico de los gustos que ustedes me dicen calderón no no me gusta más si dos habitaciones arriba y la habitación abajo tenemos las cuatro podría ser así entonces ya el balcón y lo ponen en el techo y en el techo hace un gran bar un gazebo arriba entonces tendría tres pisos primer nivel la familia segundo nivel la habitación es privada tercer nivel el gran balcón abierto y después se inventan después se inventan un jacuzzi allá arriba mientras ahora con el drone vamos a ver que a esa altura de tres pisos lo bonito que sabe que no igual como estamos ahora porque se supone que la casa en sí la vamos a poner a una altura de 30 centímetros por encima en niveles de suelo porque mientras mayor subo la casa más estoy controlando que nunca me robo en la vista porque aquel también ya estaba pensando entonces eso influye que tanto tiempo puedo yo dominar el monopolio de tener esa preciosidad al frente y es comenzar a subir desde aquí hacer los pisos intermedio más alto porque ahí por más que quiera no me va a poder robar la vida eso es lo primero lo segundo tengo que tratar de que mi casa sea muy segura muy privada ok la privacidad viene por lo visual por lo oído que no me oigan ok y también un poco con el tema de la seguridad o sea que la casa estructuralmente segura porque tenemos un barranco por aquí un barranco por allí entonces lo que necesito es miren a por un ejemplo supongamos que está este palo que una viga hay un punto en el medio anual que si yo lo encuentro con un solo punto con un solo punto de apoyo en cuenta esta habilidad es la estabilidad yo me estoy apoyando en un solo punto de la brisa que me está dañando el tema yo me estoy apoyando en un solo punto cuando tengo un terreno que tiene un descenso por allí y que tiene otro descenso por aquí yo necesito bajar el costo de la estructura pero que sea muy seguro igual sé lo que voy a cambiar es como yo descargo el peso en el suelo el punto central la parte central de tener una parte más fuerte donde más yo puedo acabar profundo mientras más profundo más compresión entonces si yo como 7 fuera el ancho de la casa y yo busco el equilibrio en el punto central de un punto que con un solo apoyo yo como un puente yo pudiera aguantar si lo busco bien la estabilidad gaudi hay está física básica lo que quiere decir tenemos que apoyarnos más en el centro para que los bordes como tan caído no importe y el desarrollo de la casa el peso se vaya al centro y de ahí tengamos voladizo van a ver también apoyo aquí pero van a ser menos útiles porque ya el corazón de la casa en el centro me entendieron entonces eso pasa aquí yo voy a apoyarme de allá igual con el punto central y divido la casa al dividir la casa vuelve y se apoya pero ya no tengo que acercarme tanto al apoyo de ahí que es lo que me preocupa porque yo tengo que tratar que la casa de ustedes tenga el menor movimiento de tierra posible para que el presupuesto mejore me entendieron hay casos que dicen no vamos a comenzar a mover cosas ya y le sube el presupuesto y eso lo mata me entendieron no me entendieron o sea en un presupuesto en la casa de ustedes yo tengo que buscar la forma de que gasten menos claro en base a eso que tengan una idea de que van a necesitar para gastar pase la casa pero ese presupuesto viene junto después en otra etapa con el plano ya tienen que ver plano de aquí con la medida de aquí y con el sol de aquí y con el tipo de solo de aquí y con la condición de aquí que lo que vamos a levantar un dron cuando ustedes compraron que compraron la gaudi le entregaron un dibujito como en forma de un cuadrito que un catastral que le entregaron el título ok pues miren lo primero que necesito que hagan y en esos dos papeles hay algún dibujito como un cuadrito o una calle lo chequea es muy probable que sí porque con ese es que vamos a comenzar a trabajar yo mientras tanto ya por la experiencia le voy a dar una idea una idea pero para cuando vayan a comenzar a comenzar ese es obligatorio porque lo chequean porque porque una cosa la tierra que compraron y otra cosa lo que ustedes tienen en papel lo que manda es el papel así de manera que cuando comienzan a construir aquel vecino no puede decir que le estamos pisando ni nosotros tampoco ni él no puede tampoco pisa a nosotros